La escena comienza en el dormitorio de un orfanato, la depresión a sola y Ani no puede dormir, está despierta, mirando melancólica por la ventana. ¡No! ¡Vamos, solo ha sido un sueño! ¡Ani, yo! Así no se puede dormir, toda la noche lo mismo. ¡Deme otra vez y no llore! Mori no debería estar aquí, es una bebé, se pasa todas las noches llorando y moja la cama. ¡Mentira! ¡Sano, pequeña, ahora cierren los ojos y piensan tus padres! ¡Solo tú tienes padres, los míos ya murieron! Bueno, piensen aquellos que te dotarán que estén puestos y amables contigo. ¿Quién le hablaba? ¡Quién le hablaba! ¡Lévátenme! ¡Sé que están despiertas, niñas malcriadas! ¡Tienen que limpiar todo esto! ¡Pero señorita Hannigan, son las doce de la noche! ¡Pero señorita Hannigan, son las doce de la noche! ¡Ah, inspección antes de desayunar! ¡Pero tenemos sueños! ¡Me da exactamente igual! ¡Si este piso no brille en cinco minutos, solo esperen una paliza! ¡¿Me han decidido?! ¡Sí, señorita Hannigan! ¡Es infernal! ¡Brutal! ¡Es infernal! ¡Mata! ¡Siempre volvés a pregar! ¡Siempre gritó a limpiar! ¡Esto es infernal! ¡Si tienes trabajo, bailaré por ti! ¡Si no, pines malas! ¡Cítalo! ¡Siempre volvés! ¡Ay, loco! ¡Esto es infernal! ¡Todo es frío y el que estás gritando! ¡Todo es frío y el que estás gritando! ¡Cala vida! ¡Todo es frío y el que estás gritando! ¡Y la vida no nos hace que luchar! ¡Nadie no sufres! ¡Si eres lindo te va a loír! ¡Nadie no te ves y las lágrimas te cubren! ¡Y de ella no está debajo! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Aprende en el cielo! ¡Pero sin vigar! ¡Todo está normal! ¡Todo impersonal! ¡Santa es la mara! ¡Feliz! ¡Santa es la nuestra! ¡Tú sí! ¡Ya no importas nunca más! ¡Cuándo eres! ¡Pues vana! ¡Esto es infernal! ¡Van a elegir ese paseo! ¡Se querría como el estado de libertad! ¡Carrera, vamos a desplegar! ¡La queremos señorita Mánica! ¡Esto es infernal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!